Más que el aire que yo respiro, mayor que el sol que brilla al amanecer, es bien mayor. Más que el aire que yo respiro, mayor que el sol que brilla al amanecer, es bien mayor. Las educadoras de Catepec, de Cinco de Mayo, de Huacalco, todas esas regiones y sus iglesias nos van a acompañar hoy. Y yo estoy contenta, esperando que todas vengan con el ánimo, contentas, esperando recibir cosas espirituales, cosas que tienen que ver con la vida de una educadora, con la vida de los niños. Y todas las esposas, las coordinadoras, venimos a dar lo mejor de nosotros para que ellas aprendan. Entonces vamos a ver lo que va a acontecer hoy. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Pues estamos esperando, o bueno, yo en lo personal les espero, que se salgan muchas almas de las educadoras que se han alejado del proyecto y que regresen. Que de verdad, si una entrega salió, no me crezco. Pues creo que va a ser algo muy maravilloso y es una gran oportunidad que, pues, se hagan a visitar a la iglesia de Catepec. Y bueno, más bien a la región. Comenzamos con nuestra primer visita. Una oración. Todas atentas a la palabra que nos bendice. Ella nos conduce a la victoria. Un testimonio. Un nuevo propósito comienza para bendecir a cada una. Nuestras invitadas especiales son almas valiosas. Mujeres escogidas por Dios. Nuestra tarde estuvo acompañada de muchas sorpresas y mucha sonrisa también. Y ahora, vamos a conocer la experiencia de nuestras educadoras e invitadas en esta reunión. Fue una experiencia muy agradable y muy edificante para nuestra EBI. Porque nosotros aprendimos. Porque es bueno hacer discípulos porque necesitamos de más educadoras de cada EBI. Y esto es edificante para nosotras. Y esto es muy bueno para mí. Con orgullo de la educación. Y que se recomienda la educadora que está ahí del otro lado. Hoy yo les recomiendo a las educadoras que decían el propósito de participar en estos eventos porque nos dejan muchas experiencias buenas que podemos llevar a nuestra EBI para que crezcan más. Muchas gracias. Bueno, yo les recomiendo a todas las educadoras que están aquí del otro lado. Se den la oportunidad de convivir más con nosotras, de poder tener un propósito de ustedes, ustedes con nosotras. Que es la oportunidad como hoy y para la semana mañana de decir sí a Dios. Porque si nosotros decimos no, Dios también siempre para nosotros va a decir no. Se siente la oportunidad de decir siempre para Dios y que Él va a dar la oportunidad y va a dar la chance para todas las personas. Y continuamos aquí. Hoy tenemos una invitada muy especial. ¿cuántos? ¿se combina? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿sí? de la EI de la EI ¿Y usted quién le recomienda a esa estudiadora que está pasando a ver con el discurso de trabajo, que está con tu mundo y quiere salir de la EMI? ¿Quién le recomienda a ella? Una prueba que nueva, que es muy difícil que ya respondió. Porque yo le recomiendo que no la regla. Y yo le agradezco a la mente, yo le agradezco a la mujer manejando la mala experiencia, la mala experiencia. La felicidad, pero sí, estoy arrepentida. Yo le digo a la educación, 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 a la educación. Y es tan débil al alumno, que le pida su vida a Dios, que es un cargador. Y de él lo mejor es hacer. ¡Que bienvenida! ¡Que bienvenida! ¡Hola a todos los que nos acompañan en el blog de la EMI! Hoy estamos desde la iglesia de Catetech, en la compañía de la coordinadora Taís. Ella nos va a hablar de la importancia porque es EBI haciendo discípulos. Bueno, la importancia de nosotras haber venido a casa a esa reunión es para preparar a las educadoras. Para que ellas tengan un conocimiento de cómo ellas pueden hacer sus aulas de clase y cómo ellas van a aprender a salvar a los niños y llevar a los pies de Jesús. Este trabajo es un trabajo evangelístico también. Porque nosotras estamos viniendo para preparar un ejército. Ese ejército que vamos a preparar es un ejército de Dios que va a ser un ejército dirigido por la educadora principal de cada iglesia. Por eso nosotras estamos haciendo estas concentraciones para que ellas puedan ser capacitadas por Dios y por las inspiraciones que Dios nos va a dar cada vez que vengamos a hacer estas reuniones. ¡Cordinadora Taís! ¿Por qué la educadora tiene que participar de estas reuniones? Porque ella va a ser preparada espiritualmente cada vez que ella venga. Ella va a recibir una palabra de alimento para que ella pueda llevarlo a su aula de clase y poder enseñar a sus niños a ser verdaderos cristianos. Y esto fue todo en nuestra primera visita. ¡Pero está faltando algo! ¿Ustedes quieren saber qué es? En el próximo domingo, 17 de marzo, estaremos con todas las indicadoras de la región de Chimalhuacán, Estapalapa, Nesen, Charco. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete!